Pues ha sido un trabajo muy duro, muy aordo, tuvimos muy poco tiempo para prepararlo, pero bueno, fue un trabajo en el que estuvimos aproximadamente unas 3-4 semanas, muchísimas horas ensayando este proyecto, y con trabajo previo ya realizado, el texto completamente sabido, las canciones totalmente ya ensayadas y realizadas. Y ahora Henry Lehman agarró su maleta, y de un paso decidido, sin saber aún a dónde dirigirse, se subió, él también, en ese carrusel llamado América. Vamos que tenemos que interpretar a muchísimos personajes, hay 120 personajes aproximadamente, y los tenemos repartidos entre todos, a margen de eso tenemos un protagónico cada uno, un Lehman representativo, y bueno, se canta, se baila, se toca. No se tira nada todo, se vende, tarde o temprano se vende. Una coreografía de mucho trabajo, y al principio como estar a tantas cosas, como una función al uso, pero muchísimo más, porque son tres horas y muchísimos personajes, canciones y mucho contenido. Hijo de un comerciante de ganado, judío circuncidado, desde hace tres años. Primero, el texto original es una maravilla, tal y como está escrito por Estefan Massini. Es una maravilla, es un texto libre, prácticamente sería narraturgia. Entonces, Sergio Paris Mencheta, que ha hecho un trabajo excepcional, tanto como adaptador como director, tuvo que adaptar todo el texto, cada director lo ha adaptado de una forma totalmente libre, como él quiere. Y eso ya lo hace único, en sí mismo el texto. Ves a seis tipos en el escenario pasándoselo muy bien. Entonces esto llega, como hay una energía muy buena, esta cosa sostenida absolutamente en el ritmo que tiene Sergio, Sergio Paris, el director del trabajo, que es como una cosa de orfebrería, muy de espectáculo, muy divertida. El espectáculo es divertidísimo, muy ameno, las tres horas se pasan volando, lo dice todo el mundo. Parece que es un... Ah, sí, luego voy a ir a ser una brasa. No, y luego que la temática yo creo que es necesaria, en el día en el que vivimos hoy en día. Y mucha gente sale con los ojos muy abiertos de este espectáculo. ¡Gracias!